Matthew Collin Imagina como ceranea que usted se le anche el hueco, el pipí Que los hombres no puedan quedar embarazados Pues a ver, desde mi posición como hombre Es como un 10 de 10 Pero 0 de 10 porque que vuelta Como que solamente las mujeres por ser mujeres Estén ya condicionadas a ser las que tengan que Bueno, reacargar con mera barriga Luego tener esa mierda Así imagina como ceranea Que usted se le anche el hueco, el pipí Para sacar a un bebé Me aleteo, ¿no? O que aún no la tengan que cortar para sacar lo que aleteo Salud por mi mamá Que cuando uno mira el techo, abre la boca Uy, ñero, ¿qué? 10 de 10, pero es que yo creo que es algo Es algo que uno no puede evitar No, no, lo está forzando Es que obviamente eso es como respiración Como respiración automática desactivada Ya uno queda como que baila Pues se dio cuenta de que lo iba a hacer Pero nea, ¿qué? 10 de 10 Uno cada que mira hacia arriba queda con una cara de hueada Esa guitarra que es como una V y es de metaleros Papi, cero de 10, lo siento Yo quise tener una en algún momento Pero por eso mismo digo que es un cero de 10 Baila, por algo ya no la quiero tener Pero bueno, hay etapas que hay que quemar y todo eso Realizar el acto sexual en carros Uy, no la voy a venir 8 de 10 Porque es mera chimba, pero Uno, hace mero calor Y dos Una vez tuve mera experiencia más extraña Con una chica ahí que estábamos como en el carro Y de un momento a otro Nea, le tocó abrir el carro para vomitar Y fue como que obviamente La gente que estaba alrededor Toda se percató de que algo estaba sucediendo en el carro Y nosotros estábamos ahí en el pelo ajetreo Entonces es como que Desde que cae en cuenta que puede suceder ese tipo de cosas Bajo otro punto Pero igual sigue siendo una chimba 8 de 10 Atracos en la calle Uy, pa Uno de 10 Yo apenas estaba empezando a trabajar Pues apenas estaba empezando a tener mis propios ingresos Y era diciembre Y me fui, es que para Santa Fe de Salud Que a comprar unos regalos Para mi familia y para la novia que tenía en ese momento No sé qué Compré los regalos Y salí Y bajando a coger el alimentador De ahí, de la sedión del metro Llegó Marija como que Ah, Tim, tú sé que llevan esas bolsas que no sé qué Y yo como que Y seguí caminando Y luego el marica me dijo como que Ey, vea, que no sé qué Una frase toda estúpida Y me peló un fierro Y yo como que Uy, como rea, si tenía mero tote Y yo Y ya el man como que Ya sabe que quédese quieto Y yo El man vino Se me pegó al lado Fuimos hasta ese Pues como ese pasaje que hay en la aguacatala En ese pasaje llegó otra Nea Y me sentaron con esa otra Nea Y la otra Nea llegó Nea y sacó la pistola Y me la puso así como al lado Esa que esa es la peor sensación Que yo he tenido en mi vida Cuando ese marica me puso esa pistola Yo como que Uy, me dio mero frío Se me fue todo Y yo le dije como que Ay, nada, me estás maluqueando Pues ya que me estoy poniendo palio Buena que quita esa Pues sí El marica la guardó Como que me dio palio Y me invitó Y dice que una gaseosa Nea Me invitó a una Sprite Fue y compró una Sprite Fuimos hasta la tienda Compró una Sprite No, con la plata de él El marica me invitó Literal Y después de la Sprite Volvimos al spot donde estábamos Que estaba bastante solitario Y el man llegó Y me dijo como Pues yo le dije como Ah, qué gonorrea El marica como que Papi, ¿sabe qué? Usted puma marihuana Y yo como que Sí Es que nos vamos a tragar Y yo como que Pues sí Yo como que pues bueno Sí Pues nada, ya me están atracando Ya estoy aquí Ya esos maricas me pusieron a perder Porque mientras eso El otro man como que Se había llevado mi tarjeta de edito Y me estaba sacando la luca Y se me había llevado también Como un iPhone Que yo tenía en ese momento Y estaba haciendo ahí La vuelta en el computador Me llamaban para pedirme los datos Es que era la vuelta toda montada Y el man me dijo como que No, trabémonos Y yo bueno Nos trabamos tan Y trabándonos El marica me empezó a contar su vida Y me preguntó Chimbas Y el marica era como En un momento yo como que Ahí entendí muchas problemáticas De la ciudad Porque el marica Me empezó a decir como que Nea, ¿sabe qué? Por personas como ustedes Que a mí no me gusta Tener este trabajo Nea, tener este trabajo Desde que la persona vea Que está atracando a alguien Como un trabajo Estamos en la puta O ya no Y el marica como que No, pues me da vuelta Pero sí, yo ya no puedo hacer nada No sé qué Al final el man sí hizo algo Y fue como que Me robaron el celuco Me robaron la lucas Me sacaron como 700 lucas Es que como habían recién pagado Nea, fue a comprar los regalos Y después me sacaron toda la lucas Pero el marica hizo que Me dejaron llevar los regalos Para dárselos a mi familia Y entonces como yo le conté La historia Pues Nea Después de haberme dado Sprite y traba El ladrón El atracador Como miembro activo Del capitalismo Muy efectivo Síguelo haciendo Róbanos por favor Porque si no No vamos a tener que trabajar más Para poder recuperar Lo que nos robaste Entonces se daña el sistema Uno es 10 Porque esa atraca Estuvo bastante peculiar Para acuerdos estar Luego tuve que llegar A una reunión familiar A contar la historia Que me hubieran atracado Todo trabado Porque estaba Slash Uy Como me borré Papi Hace poco Tuve una conversación De ese marica Pues acerca de Slash Con el guitarrista de la banda Y el marica me estaba comentando Como que había pillado Un video En el que uno de los ingenieros De sonido Que tiene Guns N' Roses O Slash Tenía como Ahí en En la consola Unos efectos Y unas vueltas Y el marica desde ahí Tenía notado como En qué minuto En qué canción Tenía que activar cada pedal Porque el marica de Slash toca Y no activa ni mierda Sino que el marica solo toca guitarra Seguido todo el concierto Yo como que lo pensé por un momento Y yo como que Eso le quita cierta gracia Pero luego el marica me dijo Como Nea imagínense El marica ni siquiera tiene que Oprimir Es Dios Cine Es como que ese marica Es nada Ese marica está ya Y es de 10 Jesucristo El marica solo tiene que tocar Literal Yo creo que el marica no se preocupa Por nada más O sea Ni siquiera por el viaje Por nada El marica solo Ajá tenemos que tocar Listo El marica se duerme Luego se despierta Se droga Uy bueno re vamos a tocar Listo vamos a tocar Tocas Todo borracho Todo borracho Todo drogado Listo acaba de tocar Puedo seguirme drogando Seguirme poniéndome borracho No me importa nada más en la vida Ya Ni siquiera en los pedales Le toca ocuparse O sea Desde que las bandas de rock Que ya están cuchas Sigan haciendo maricas Neas Porque tienen algo que sostener Y algo que sostener Es la farra Que se siguen metiendo Obviamente Hay unos que la Pues que la moderan Porque antes Las vueltas eran muy pesadas Con el H Y todos esos videos Pero igual yo digo Que se siguen metiendo Las farras Se la siguen metiendo Nea Salud por los Vieja escuela Papel higiénico De una sola hoja Uy Para mí Menos 10 de 10 No fatal Pues en estos días De hecho que subí A la universidad de Medellín Estaba pensando Nea Que debía haber Como una ley o algo Que papel higiénico Solo haya un tipo Weón Porque sabe que Subí allá Y tienen un papel higiénico Una gonorrea Es como No sé si es reciclado Que putas Pues una puta mierda Nea O sea Por papel higiénico Con el que me limpia Nea Es así Es color beige Y es el papel higiénico Que hay en los baños Y me da Y regonorrea Y esa mierda De ahora de una sola hoja Le quedan esos dedos Uy no Quiero Si eso es con Ese papel café Ahora con un papel de un No Nea Imagínate como le quedan Los dedos vueltos Mierda Solo papel triple hoja Y del normal Blanco por favor Es como mentolado Que uno se limpia Y queda todo bonito Pero bueno Hay etapas Que hay que quemar Y todo eso